La entrada de diciembre lo hace con inestabilidad en el cielo, pasando de sol y nubes a una jornada soleada para el viernes para dejar precipitaciones durante el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, la máxima notará un ligero descenso de los 9 grados a los 7 del domingo para subir hasta los 11 el próximo lunes. La mínima, por su parte, seguirá los pasos del descenso llegando a registrar 3 grados bajo cero. Las rachas de viento de estos días serán suaves sin superar los 10 km hora. Esta tarde la jornada continuará con sol y nubes hasta el final del día. La temperatura máxima de este jueves se fija en 9 grados y la mínima llega al grado negativo. Las rachas de viento soplarán con intensidades de 5 km hora de componente norte. Y mañana viernes será una jornada soleada acompañando el descenso ligero de las temperaturas. El mercurio se fijará en 8 grados de temperatura máxima y en 2 grados negativos. Las rachas de viento serán de 5 km hora de componente este. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.